Música Se ha logrado tomar acciones y decisiones para destrabar y reiniciar la culminación de la obra. Esta planta va a poder brindar 105 litros por segundo al cono norte de la ciudad de Ayacucho. Actualmente, como la obra está parada y ha quedado incompleta, la zona del cono norte viene tomando agua cruda del canal con el consiguiente riesgo para su salud. Nosotros, con este reinicio en este mes de diciembre que se está logrando a través de la empresa de agua de Ayacucho, esperamos que en los próximos meses pueda funcionar la planta de tratamiento y que todo el cono norte de la ciudad pueda tomar un agua tratada y pura como esta. Que beneficia más de 30 mil habitantes. Espero, señor Presidente de la República, que usted ha hecho el primer paso a la llegada a esta planta de tratamiento. Espero que de igual manera usted venga a inaugurar esta manifestada planta de tratamiento muy pronto posible. Y asimismo también recalco que no solamente este es el corazón de este proyecto. Hay un proyecto que está al pie de Mollepata, que es para plantas de tratamiento de aguas residuales, que está también lentamente avanzando. Por eso yo le ruego al gobernador que eso también se ejecute rápidamente. Muy buenas tardes. Julio Sevilla, al alcalde provincial de Ayacucho, señor Hugo Aedo. Al presidente de Seda Ayacucho, señor Walter Ascarza. Así como también al dirigente, señor Félix Flores. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hoy aquí en Ayacucho. Aquí tenemos un ejemplo de por qué se atracan los proyectos. Un contratista malo. Un sistema administrativo complicado. Y falta de decisión del Ministerio de Vivienda en el anterior gobierno. Entonces aquí tenemos nuevos elementos. Un ministro, Edmer Trujillo, que yo he puesto en quien confío y que está destrabando sus proyectos. Tenemos 170 proyectos de agua por el país que ya están listos y los vamos a adelantar todos. Y en los próximos tres meses yo voy a visitar 50 proyectos de agua. Ya los tengo seleccionados. Ahora, para tener agua tenemos que trabajar todos juntos. Las empresas de agua, los pobladores, los que plantan bosques para que haya agua que baje de los cerros. Porque si no hay bosques no hay lluvia y no hay agua. Entonces tenemos que trabajar toditos. Eso se llama Sierra Azul. Sierra con agua, no con sequía. ¡Bravo! Entonces este es el primero de los 50 que voy a visitar. Cuenten bien, cuenten bien. ¡Tres meses! ¡Tres meses! Ya, seamos realistas. Yo regreso aquí en seis meses. Porque siempre las cosas se atrasan. Ustedes lo saben. Yo me quiero comprometer para el primero de julio estar aquí. Y ahí estará funcionando. Pero cuando hagan la obra por administración, corran, corran. Pero háganla bien. Echen cemento bien hecho. Cierro bueno. No pongan ahí porquerías que después se desarma todo. Yo quiero que este proyecto dure 100 años. Hay que construirlo bien. Yo me comprometo a eso. ¡Viva Ayacucho! ¡Viva! ¡Viva Sierra Azul! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Presidente! ¡Ayacucho está contigo! A todos los asistentes. ¡Presidente! ¡Ayacucho está contigo! ¡Presidente! ¡Ayacucho está contigo! ¡Ayacucho está contigo! ¡Ok! ¡Ayacucho está contigo! ¡Viva! Gracias por ver el video.